El huachicol de combustible en Jalisco es una realidad y a pesar de los operativos policíacos y militares, el Estado ocupa el séptimo lugar en tomas clandestinas descubiertas este año y el número 12 en denuncias presentadas al respecto ante el agente del Ministerio Público Federal. En Jalisco, tanto la Guardia Nacional como la Fiscalía General de la República han intensificado las acciones para la detección de tomas clandestinas en ductos de Pemex, ampliando incluso su perímetro de acción de Clajomulco a municipios como Tala y Zapotlanejo. Es en este último municipio donde se han detectado el mayor número de hallazgos a últimas fechas, el más significativo apenas el pasado 17 de mayo en las inmediaciones del tramo de Goyado-Castillo del Poliducto Salamanca-Guadalajara, en el poblado de La Mora, perteneciente al municipio de Zapotlanejo. El representante legal de Pemex denunció que dieron con un predio dentro de una propiedad privada en donde había una excavación con costales y palas que desprendía un fuerte olor a hidrocarburo. Esta es una de las 171 tomas clandestinas que han encontrado en Jalisco en este 2022 y que pone al Estado en el séptimo lugar, superado solo por Hidalgo con 1914, Estado de México con 653, Puebla con 323, Guanajuato con 253, Veracruz 225, Tamaulipa 178, Jalisco 171 y Nuevo León 103. Lo que no coincide es el alto reporte de tomas clandestinas y pocas denuncias porque Jalisco solo tiene 68 ante el agente del Ministerio Público Federal y por lo tanto ahí apaguesen el lugar número 12. Primero está Hidalgo con 589, Estado de México con 406, Puebla 368, Veracruz 287, Nuevo León 205, Tabasco 166, Guanajuato 165, Michoacán 124, Tamaulipas 99, Tlaxcala 84, Ciudad de México 70 y Jalisco 68. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.